¿Cuál es la camiseta que debemos tener, Laura? La buena, la buena, la de los ciudadanos comprometidos, los valientes que sí estamos con México y defendiendo a nuestro país, y sobre todo el voto, es votar de chingones. A ver, ahora, que no está llamando, ojo, a votar por ningún partido. Así es, es una iniciativa ciudadana que se me ocurre justo en 2021. El color es negro, como pueden ver, ¿para qué? Para no identificarse con ningún partido. La iniciativa de esta campaña es incentivar el voto de manera pura y directa. Pues quiero decirles que esta playera surgió, o las primeritas que se imprimieron fueron en el 2021. ¿Ok? Tres años después, aquí estamos. Y ese es un proyecto tuyo. Es un proyecto mío. De Laura Garza. Así es, lo hago con mucho gusto, muchas ganas de promover el voto, de incentivar a los chavos, sobre todo a los jóvenes, que salgan a votar. Tres años después, gracias al apoyo de empresarios y también de mexicanos comunes y corrientes, es que salen más productitos, ¿no? Que es la pulsera, votar de chingones, tenemos bolsa. Para ir al mercado. Para ir al súper, para ir a entrenar. Para llevar el dinero para ir al súper, ¿eh? Porque como está... Ah, sí, también. Ahí nadie se va a identificar. También estamos repartiendo stickers en cruceros, calles, universidades y demás. Esto es una campaña que yo creo que día con día me llena de energía por la respuesta de la gente. O sea, ¿esto no se vende? Esto no se vende, ¿no? No, quiero hacer hincapié en que ningún producto de votar de chingones de esta campaña se vende. ¿Por qué? Porque esto es una causa. Esto es una causa social, es una causa ciudadana y que ha crecido gracias a más ciudadanos comprometidos. Y tres años después, en el primer año que la saqué, sí se vendieron por hacer recuperación de inversión y poder sacar más playeras. Hoy, a tres años después, como les mencionaba, la confianza de la gente es tanta que ellos han donado para imprimir todo esto y es por eso que se regala. Quiero hacer hincapié en que cualquier producto que ustedes vean que se vende está completamente fuera y no pertenece nada a lo que es la campaña original, que es una causa social y una causa 100% ciudadana. ¿O sea, votar? Es de chingones porque el mexicano es chingón. Y hoy, más que nunca, tenemos que entender que nuestro país y lo fregón que es nuestro país, tenemos que salir a defenderlo. Usted salga a votar, tú, joven, involúcrate, porque no siempre van a ser tus papás. Tú tienes que tomar ya tus decisiones y una de ellas es salir a votar el 2 de junio. Muy bien, gracias, Laura Garza. Gracias a usted por siempre apoyarme. No, pues siempre. Aquí es un asunto, insisto, de apoyo al voto. Así es. Al voto, no al voto de una o de otra. Ahora, de apoyo al voto, de salir al 2 de junio, el domingo 2 de junio, a reventar de llenas las urnas, ¿sí? Todos a votar, todos debemos llevar a los jóvenes, a los jóvenes les vale madre, ¿sí? Entonces, tienen que ir a votar. Tienen que salir a votar. Porque el futuro, como acabas de decir, es de ustedes.